Juego de mí, de seno de mí, si digo así lo quiero Eres distante de ir con cara de pantón Tú dices, así lo quiero Me dirá yo que solo hay valores Me dirá yo que solo hay errores Me dirá yo quiero que me sores Así lo quiero Soy yo, tu fuego Deseo, ya lo sé, ya lo sé Es tarde, pero así lo quiero Me dirá yo que solo hay valores Me dirá yo que solo hay errores Me dirá yo quiero que me sores Y así lo quieres Hoy puedo ver que lo nuestro no es Todo lo que soní a ser Y por tantas distancias debes saber Pero más profundo de mí Me dirá yo que solo hay errores Me dirá yo que solo hay errores